El motivo de su visita, señor Johnson. Negocios. ¿Qué clase de negocios? Protección del medio ambiente. Según mi jefe eres la persona indicada. Pues tu jefe se equivoca. Nunca acepta un no como respuesta. Siempre hay una primera vez para todo. Tienes tres segundos para cambiar de opinión. Uno. Dos. Una condición. Te escucho. Conduzco mi propio coche. Las pulseras, ¿hay algo que debería saber? A siete metros del coche se enciende la luz amarilla. A los quince el segundo líquido fluye hasta el depósito. A los veinticinco, ¡bum! Su queridísimo coche será su tumba. Me estaba preguntando cuándo llamarías. He estado ocupado. ¿Qué coño hace? Fran, ¿dónde estás? En un lago. Puede ser un poco más preciso. Me has decepcionado. Estás despedido. No le veo la gracia. Te haría aún menos gracia si acabarás muerto. No te creerías lo que se puede descubrir en Internet. ¿Quieres ver los planes para la invasión de Irán? Quizá la próxima vez. Quizá la próxima vez. Gracias por ver el video